Invierta en cambiar un mal hábito, cuando una persona puede tolerar su forma de ser probablemente nunca cambie, puede ser que reconozca que tiene que cambiar, hasta puede decir que quiere serlo, pero basta, pero hasta que el dolor de seguir siendo el mismo duela más que el de cambiar, la gente prefiere quedar igual. Cambiar significa romper, sustituir, modificar, convertir, transformar, revolucionar, ajustar, corregir, reemplazar, erradicar o distinguirse. Todos estos significados son sinónimos de acción. La acción es necesaria para romper un mal hábito. Cuando cambiamos un hábito malo por uno bueno, todos se dan cuenta, no solo nuestros cónyuges. Usted puede estar batallando con un mal hábito de ira. Sentirse irritable cada vez que algo no sale como se espera es algo muy común entre muchas parejas cristianas. Un cristiano quizás no tenga el hábito del alcohol ni las drogas, pero el enojo siempre ha sido un obstáculo dominante para muchos. Según algunos estudiosos, la ira no solamente causa disturbios en las relaciones, sino que como consecuencia produce temor en los niños y, además, puede afectar la salud de la persona. El Dr. Gary Smiley explica que el enojo deteriora la salud. Cuando tomamos la decisión de albergar sentimientos negativos hacia lo demás dentro del cerebro, puede descaldenarse una serie de eventos físicos que es mejor evitar. Cuando una persona se enoja, tu cuerpo entra en un estado de alerta completa. Cuando el cerebro recibe el mensaje de que hay una situación estresante allá afuera, no hace preguntas, reacciona. Su cuerpo fácilmente puede liberar tratos químicos e interrumpir tantas funciones cuando está enojado con su cónyuge, que es como si estuviera siendo atacado por un animal salvaje. Smiley también describe el problema más grande de todos. Usando el versículo de 1 Juan 2, 9 al 11, le enseña que la ira o rabia continúa hacia otro resulta, hacia la pérdida de la habilidad para vivir a la luz de Dios. Él dice, estar enojado con nuestros hermanos nos lleva a la oscuridad, completa aislados de la luz del amor divino. Un hábito es una adicción, un patrón y una práctica. Entre más practicamos algo, lo hacemos mejor y más a menudo. Como el hábito se convierte en una reacción instantánea a las situaciones negativas. En vez de encontrar una solución, el enojo ataca, se defiende defensas que no se pueden justificar por la palabra de Dios. Los malos hábitos producen malas decisiones. Para romper una adicción, será necesario tomar acción, buscar ayuda, atacar la raíz, sacarla y dedicarse a dejar de consumir la droga del enojo, la mentira, el control, el gasto excesivo o lo que sea. Su matrimonio se fortalecerá cada vez que derrote un mal hábito y lo reemplace con otro bueno. Eso también es guerra espiritual.